hola qué tal cracks espero se encuentren bien yo si lo estoy hoy les traigo la plantilla de la juventus con cristiano ronaldo de la plantilla está actualizada al 2020 2021 la plantilla la podrán encontrar en mi blog aquí en la descripción del vídeo se las dejaré si quieren que siga trayendo más vídeos conmigo que hable un poco más despacio sólo 10 en los comentarios yo se la estaré trayendo le mostraré la plantilla sin nada más que decir nos vemos un próximo en un próximo vídeo chao